Para mí, a largo plazo, no es sostenible vivir en la Ciudad de México exclusivamente. Y ya empezamos a buscar y nos enfrentamos siempre con que en realidad no sabemos, no sé evaluar si un terreno vale la pena para lo que yo quiero, que es para vivir y sembrar algunas cosas y probar a ver qué funciona y qué no. Y pues entonces vine aquí porque lo que falta en todos los terrenos que he visto es agua, pero todos están en lugares donde llueve muchísimo. Y entonces me llamó mucho la atención la posibilidad de cosechar agua, de guardar agua, de conservar agua. Ya con lo que tengo puedo evaluar este contra este y un poquito qué posibilidades tendrían y cuánto costaría, qué tanta inversión hay que meterle para que la cosa funcione. Pues me da una manera más ordenada para pensar en los terrenos. Entonces ahora puedo centrarme un poco más y pensar con orden, porque a veces lo que pasa es que como uno no conoce bien el tema, piensa muchas cosas pero no sabe plasmarlas o juntarlas o ordenar qué tiene más prioridad que otra cosa. O sea, yo estoy segura que voy a tener que hacer algo de Killine en el terreno que sea, porque lo que percibo de México es que en esta época del año falta agua, aparentemente falta agua en todos lados. Y entonces si uno quiere que las cosas crezcan desde antes de que empiecen las lluvias, hay que hacer algo. Establecer esa relación con la tierra y empezarnos a conocer mutuamente y ver qué podemos hacer juntos.